Bueno, como comentaba, respecto del cambio climático, genera algunos miles de toneladas de CO2 que se ahorran, y en un doble sentido. Primero, por el uso eficiente de la energía, y en segundo lugar, porque, y usted lo podrá ver solo con el tacto, son luminarias que no se calientan, usted la puede tener prendida todo el día y las toca con la mano y no se quema. Por eso es que en un doble sentido, no solo por la, como le decía, por la generación de bonos de carbono, también por no calentar el ambiente desde ningún punto de vista, bueno, se hace una contribución importante con el tema de la conferencia, que es el cuidado del medio ambiente con todos los desafíos que ello confrena. Es un grano de arena. Sí, de hecho, estamos trabajando con algunas otras intendencias, y como le decía, aquí en Florida es un caso de éxito, y pensamos que también en las otras intendencias con quienes estamos trabajando, así también lo va a ser. Es una política de Estado donde coinciden las autoridades nacionales y departamentales en que el uso y la eficiencia de la energía, así como la generación de energía limpia, el cambio de matriz energética, son pasos importantísimos para la preservación del medio ambiente en general y en particular para nuestro país.